¿Estás en casa? ¿Estás en comunidad? Yo soy Andrés y tenemos otra Eureka hoy. Yo quiero aprovechar para decir que estoy tan alegre que la iglesia está con reuniones presenciales de nuevo y también mi libro saldrá en noviembre. Más de esto más adelante. Hoy Eureka de la Biblia es Santiago 5, 16. Una pregunta. ¿Tú crees en el poder de la oración? Oh, claro que no, no, no. No te pregunté si ores, pero si crees en el poder de la oración. Dice aquí en la última parte de 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay la historia de una iglesia que estaba orando porque un bar se había construido al frente. El pastor comenzó a guiar a la gente para que Dios acabara con el bar, orando al Señor que destruyera el bar. Pero, pero, bendecimos al dueño, pero que el bar se acabe. En la próxima semana había una tormenta. Un relámpago pegó el bar y lo encendió hasta cenizas. El dueño del bar demandó al pastor. Lo llevó delante del juez, acusándole por haber quemado el bar. El pastor dijo, no era la culpa mía. Y el dueño del bar, claro que sí. Ustedes pidieron a Dios que destruyera el bar y Dios lo hizo. Y el pastor dijo, oh no, no fue la culpa nuestra. El juez dijo, un momentico. Parece, pastor, que ni crees en el poder de la oración, pero el dueño del bar sí. Yo no sé cómo salió el veredicto, pero yo sé que a veces somos culpables de no creer en el poder de la oración, de un hombre feliz. Yo bendigo tus oraciones hoy, y que cuando estemos orando, que creamos a la vez. Eureka!